Sobre el mediodía se conoció el comunicado del Club Los Chancas de Andahuaylas, una solicitud a la Federación Peruana de Fútbol para reprogramar el encuentro antiruniversitario de ese domingo debido a algunos retrasos en su retorno a la ciudad de Andahuaylas. Por ejemplo, parte de su comando técnico y en el primer equipo se vieron obligados a quedarse en el aeropuerto de Piura, donde jugaron la fecha anterior por descoordinación de la aerolínea. El Club Andahuaylas pretende que se cambie de fecha el cotejo por una fecha posterior y tener así mayor descanso porque recién mañana podrían estar entrenando en la ciudad de Andahuaylas. Lo curioso es que Los Chancas anunció primero el comunicado sin antes haber hecho la prega de consulta y precisamente haberse puesto en contacto con la Federación Peruana de Fútbol para tentar quizás tener la opción de que se pueda tomar a pie su pedido. Claro que, jodado, a que la fecha es fundamental y se tendría que jugar en simultáneo. A posargar ese encuentro obligaría a que se posargue también al de Alianza Lima o al de Fútbol Club Medgar, si es que se diera la posibilidad. Pero mejor escuchemos al entrenador de Los Chancas y también a Daniel Ferreira, su arquero. Sabemos que se están disputando el torneo los dos equipos más grandes del país, que siempre ocurre esto de que hay muchas habladurías, ¿no? En proporción por ahí a la dimensión que tiene esta definición de torneo, pero nosotros tenemos que demostrar que vamos a competir de la mejor manera. Está movida la ciudad porque tenemos la posibilidad de hablar con gente de hoteles así, nos dicen que está explotado, que todo el mundo viaja para ver partidos, mucha gente de Lima y, bueno, va a ser una ocasión bastante especial, ¿no?, para la ciudad porque es la primera vez que llega por un torneo oficial la U a jugar contra el equipo y eso, si ustedes saben que son equipos que tienen hincha en todas las ciudades del país y eso lo hace atractivo, ¿no?, el encuentro. ¡Gracias!